Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Charly, vocalista del Grupo Torrente, y pues nuevamente aquí presentándome, o presentándoles una anécdota más, ya que a la gente le han gustado mucho mis anécdotas, muy personales, historias o vivencias que me han pasado a lo largo de mi trayectoria musical. Hoy les voy a contar una anécdota, pues, una anécdota ahí medio cabrón, pero antes de platicar la anécdota, les quiero expresar mi sentir. Yo en toda mi carrera musical siempre me he preguntado por qué los músicos nos metemos el pie uno al otro, la neta, se me hace una pinche onda bien cruel y bien triste, porque todos los músicos vamos para el mismo rumbo, vamos con la misma ilusión, vamos buscando un sueño, y todos siempre tenemos la ilusión de llegar a un lugar, ganarte un lugar en el medio artístico de la música, del género de nosotros, que es el norteño, como todos. Pero a lo largo de la pinche trayectoria de todos los músicos siempre nos toca que nos metemos uno el pie al otro, y esa es una cosa que siempre me ha aguitado. A veces los músicos nos metemos el pie o se meten unos el pie, siendo que somos del mismo género, del mismo género musical norteño o grupero, y nos metemos el pie. Unos no te dejan avanzar, a otros, a veces siendo del mismo estado o de la misma ciudad, del mismo barrio. Te los encuentras en otra ciudad y te encuentras con cada sorpresa, inclusive siendo de la misma compañía discográfica o a veces de la misma representación, que se supone que todos nos vamos a echar la mano, ni así. Y yo lo digo por experiencia propia vivida. Siempre me ha tocado ver eso. Me ha tocado que, por ejemplo, nosotros siendo de Monterrey, Nuevo León, vamos y tocamos, hemos andado en el Estado de México, en Puebla o en Querétaro, en Chihuahua, en Jalisco, y te topas compañeros, colegas de la música y se te ofrece algo y tienes temor a pedir un favor, un paro, un tirón, porque no todos te echan la mano y ya está cañón. Y una de las cosas que siempre pasa y que no me explico por qué cuando hay un baile o una presentación de los grupos, los grupos pequeños que vienen iniciándose o medianos, no pueden usar el equipo de otro grupo. Que porque se ha chingado para llegar a ese lugar, que porque el equipo que tiene es un equipo muy caro, muy profesional, y pues está cañón que yo te preste mi equipo cuando yo he batallado en mi vida y pues tú vas llegando y de papita. Hay un chingo de pretextos que a mí, digo, siempre me han causado agüite o consternación, porque imagínense, todo grupo va ilusionado a un lugar, llegas y oye, no, pues en este escenario no vas a tocar, vas a tocar en el escenarito aquel. Y pues vas y tocas, te la juegas. Pero yo siempre me he preguntado por qué, por qué, por qué, por qué. Tiene que ser así las cosas. El grande no puede ayudar al pequeño. El grande ayudo al medianón porque, este, pues porque ya anda mejor, ya le anda yendo bien, pero al que va empezando, pues no. ¿Cuántos pinches músicos o camaradas de la música se rinden, se salen porque chingue tropiezos y metidas de pie de los demás? Esa es una onda que siempre me ha agüitado, lo del equipo, la música. No se digan carretera, a veces te topas compañeros o colegas y no te echan la mano. Bueno, no generalizo, no digo que sean todos, porque hay personas o hay grupos que te echan la mano bien chingón y yo tengo unos que, mis respetos. Pero la mayoría no, la mayoría no te echan la mano, no te echan la mano. Yo tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas, muchas experiencias vividas de casos así que nos daban la espalda o, oye, quiero hablar contigo porque me hace falta que me prestes X cosa, oye, pues habla con el manager porque los músicos no los encuentras, cosas así. La musicada sabe a lo que me refiero. No me hago el triste ni el conmiserado ni nada, pero es la realidad, es una realidad que existe y que siempre ha existido en la música. Y lo más triste es que perteneciendo a una misma representación, no te echen la mano. O a una misma disquera o, como les digo, el mismo género, la misma compañía, el mismo estado, la misma colonia, la misma representación y no. Les voy a contar una anécdota que una vez me pasó a mí, uno de tantos, y que lo recuerdo y lo tengo muy presente. Nosotros, Torrente, cuando iniciamos en la oficina de cerca representaciones, hacíamos una labor impresionante por meterle publicidad, meterle lana, a las radios de fueras del estado. Y grupos, otros grupos se preocupaban más por meterle a Nuevo León, o a otros estados. Nosotros nos enfocamos mucho en el Bajío, en Guanajuato, en León, en San Luis, en Aguascalientes, en muchos lugares, no nomás en el Bajío, también en el Estado de México. Siempre hicimos labor, inclusive recuerdo que una vez regalamos un acordeón en Bandamax, que juntamos la lana y compramos el acordeón y la regalamos. Siempre buscando la manera de crecer. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en meterle promoción a Aguascalientes, porque Aguascalientes es una plaza impresionante. Y yo ya había ido a trabajar antes ahí con Ramón Ayala Jr. Hay un lugar que le llaman la Megabelaria. Los músicos saben y la gente de Aguascalientes sabe a lo que me refiero. Unos bailes impresionantes. Y pues como el sueño de muchos músicos en ciertos estados era llegar a ciertos escenarios, la Megabelaria era un lugar que Torrente siempre quiso llegar. Y un día se nos da la oportunidad de ir a trabajar ahí a la Megabelaria. Nos dicen en la oficina, oye, van a la Megabelaria a tal fecha, apúntenla. Creo que un día antes estuvimos en otro estado y de ahí nos pasamos hacia allá y llegamos. Y pues bruto, ¿no? El elenco era el grupo pesado. Era el conjunto Primavera. Los cadetes de Linares de Don Lupe Tijerina. El grupo La Leyenda o Torrente que íbamos nosotros. Se supone que en mejor, arriba de ellos, en mejor plano, porque nosotros habíamos hecho una labor, pues, más intensa que ellos. Este, y dos grupos locales. Entonces, cuando llegamos ahí a la Megabelaria, impresionante, es como rectangular el área. Son unas carpas, una lona, pero no es oval ni es cuadrada, es rectangular. Entonces, es así como rectangular. Y en un extremo estaba el escenario ya montado de pesado. Ese escenario impresionante. Y en este lado, esquineado, estaban poniendo un escenario para poner dos escenarios. Dos escenarios en ángulos así, ¿no? Hacia la parte larga. Estaba un escenario. Hablamos a la oficina y le decimos, oye, ¿cómo está el rollo aquí? ¿Dónde vamos a tocar? En el escenario que está en la esquina. Ahí van a tocar los cadetes, Torrente y La Leyenda. Y Primavera va a poner su equipo. Y Pesado pone su equipo. Y los grupos locales tocan con un equipito de ellos. Un equipito fatal. Un equipito ahí en la orilla. Ellos estaban en un encostado. No, pues está bueno. Pues vamos a bajar las cosas nosotros. Y en eso va llegando toda la producción del conjunto Primavera. Y ellos dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo no puedo estar así a un lado. Y se pone adelante del escenario nosotros, ¿no? Y nos tapa, tapa el escenario. Y pone sus cercas a los lados. Y quedamos, pues, atrás del escenario de Primavera. Ojo, eh. No estoy personalizando ni estoy diciendo que ellos. Obviamente ellos como grupo grande, pues, buscaron su lugar y dijeron. No, pues que los de logística dicen que no se puede. Ellos se van a poner y nos taparon. Entonces llega la leyenda. Y la leyenda, pues, dice, oye. Se supone que a mí en la oficina de cerca me dijeron. Va a tocar primero los locales. Y luego la leyenda. Y luego ustedes. ¿Verdad? Y luego cadetes. Y luego pesado. Y luego Primavera en el medio. Y luego pesado cierra. Ah, bueno. O sea, al llegar, llega la leyenda y dice. Oye, ¿qué pedo? Aquí está medio gacho para tocar. No, pues, sí. Entonces hablamos a la oficina. Y nos dicen, no, pues, así está el escenario. Aunque se pusieron adelante y no nos va a ver la gente. Oye, le decíamos nosotros. Pues, ¿y por qué no le dicen al Primavera o a pesado que nos presten el equipo? Pues, total, trataron de mover. Y, pues, no. No se puede prestar el equipo. Oye, pero somos de la misma oficina, güey. O sea, ¿cómo puede ser eso? No, pues, no. No se puede. Bueno. Entonces los de la leyenda empiezan a localizar a Pepito. Por tener una relación con él. O a Beto, no sé a quién. Y, total, logran comunicarse y les dicen, sí, güey, vénganse para acá. Ustedes, vénganse a tocar a mi escenario. Y se van ellos al escenario. Y dicen, ahí nos vemos, güey, nosotros nos vamos al escenario. Entonces, al llegar ellos al escenario, pues, todavía no terminaban por completo el escenario. El escenario ha empezado. Y en cerca nos dicen, hablamos y le decimos, oye, ¿qué onda, güey? Que ya empiecen. Le digo, oye, espérame, pues, allá no puede empezar la leyenda porque está. No, pues, porque está ocupado todavía el escenario. Y, pues, empiecen ustedes. Ah, cabrón. Pero, pero, pero no se supone que nosotros vamos después. No, pues, es que ya tiene que arrancar un grupo. Entonces, arrancamos. Y, pues, el escenario de primavera adelante tapándonos. Las vallas, la gente estaba de aquel lado y nos hacía, pues, nos quedaba muy retirado. Entonces, pues, tocábamos muy aguitados. La gente, nuestro primer evento grande en la megabelaria. Chingado, muy aguitado. La gente, había mucha gente que estaba diciéndonos que no sé qué, qué onda, que se querían pasar. Y, pues, no los dejaban pasar. Entonces, llegan. Terminamos y empieza la leyenda de aquel lado. Arrancan el escenario pesado. Obviamente, no le prenden todas las luces. Otras cosas que no me explico yo. Que no prendan nomás las luces grandes y la pantalla. Ahí ponles poquitas luces. Bueno, empezaron, al menos ellos ya estaban allá en el frente. Entonces, llegan los cadetes de Don Lupe Tijerina y nos ven ahí que estamos bajando. Y dicen, ¿a dónde vamos a tocar? Aquí en este escenario. Dicen, no, pero aquí está bien gacho, güey. Aquí no te ven. Pues, así tocamos. Hablan acerca a la oficina y dicen, oye, yo no voy a tocar ahí. Este, si no me mueven de lugar, yo no voy a tocar. Entonces, pues, se mueven y localizan a las personas del primavera. Y dicen, no, pues, que toquen el escenario nosotros. Pues, es Don Lupe. De algún modo se movieron y Don Lupe tocó en el escenario del primavera. Y, pues, el evento salió con madre. Nosotros, para tomarnos fotos con la gente, nos teníamos que bajar del escenario y arrimarnos a la valla. Porque no podía venir la gente. Como este ejemplo, esta anécdota que les cuento, que a mí se me quedó muy marcado. Después volvimos a ir a otros lugares a Aguascalientes. Me quedó muy marcado porque no digo que el conjunto primavera sea en gachos ni nada. No, 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 ni los otros grupos. Pero se me hizo muy cabrón que en una circunstancia así difícil, pues, no digas, pues, vente pa' acá, güey. Te voy a tapar, pero vénganse pa' acá o los de pesado, vénganse pa' acá. No, no, no hay tirón, güey, no hay tirón. O sea, por simpatía o a lo mejor, digo, y vaya que yo no tengo nada en contra de nadie. Nunca he tenido pleito con nadie. Pero no es personal ahí el tiro. Es porque así es la pinche regla. Así es la ley de la vida bien cabrón en el medio de la música norteña. O sea, pues, no te conozco, güey. No jalas con mi batería, no jalas. Y así les puedo contar un chingo de anécdotas en las cuales llegas. Y, oye, vamos a jalar aquí porque no hay otro escenario. Pues, sí, pero no uses mi batería, ¿verdad? ¿Cómo que no use la batería? Pues, nomás hay una. Pues, hazle como quieras, consigue tu batería. Omito nombres porque, pues, me voy a chingar a mucha gente, ¿verdad? Y van a pensar que es personal. Yo no creo que sea personal, sino que es cuestión profesional. Pero digo yo, ¿por qué? Tiene que ser así. O sea, ¿por qué? Es que es cuestión profesional. Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no nos echamos la mano? O sea, ¿cómo nos topamos en la carretera? ¿Estás ponchado? Yo me paro. Yo te ayudo. O sea, ah, no, es que ahí sí nos echamos la mano. Y en el escenario, ¿por qué no nos echamos la mano? O sea, ¿por qué no? No, no hay esa disponibilidad. Sí, cabrón, vente. Pues, estás, vienes desde bien lejos. ¿Qué piste escenario que pusieron? No sé. Yo lo he discutido ese tema con raza de la música, con raza de la compañía, de la oficina, con amigos y representantes de grupos. Es que sí tiene que ser porque vienes cuidando la imagen. No estoy de acuerdo. Pero, ¿qué no estuvieron ellos también en algún momento iniciándose? Empezando, de algún modo, cuando empezaron, también tenían la ilusión de querer ser alguien, ser un artista. O sea, todos tenemos un pinche sueño y vamos tras él. Es triste, la neta. No sé, esta anécdota fue más como un sentir mío, un expresar de algo que siempre me ha causado así como que mal rollo. No sé, porque yo no sé si sea así en el pop o en el rock o en la salsa, el merengue, el reggaetón. Yo no sé, la neta no sé. No puedo hablar por eso, por ellos, porque no es mi género. Pero en el grupero siempre ha existido. Yo me acuerdo que cuando andaba con Ramón Ayala Jr., pasaba lo mismo. Nada más que Ramón Ayala Jr. le hablaba a su papá y su papá Ramón Ayala le hablaba a los chingones de cierto grupo y pues, ah, no, sí, Ramón Ayala. Sí, no, sí, dile, Ramón, sí, que se suba al escenario. Y pisábamos escenarios muy grandes de grupos que nunca prestan el equipo. Y yo desde ahí decía, qué mal rollo, cabrón, qué mal pedo que... Porque eres hijo de alguien que ya es grande, te voy a dar la mano. Pero el que viene abajo batallando, pues no, güey, a ver cómo le haces. Y luego sus grupos crecen y te parten la madre y ya después no te ayudan y tú te quejas, dices, pinches vatos crecidos, oye, güey, pues no les diste la mano. Y así es un pinche pelear de orgullos y egos. Muy, muy mal rollo. Bueno, este, pues esa es una anécdota que les quise contar. Hay muchos, muchos anécdotas que chingados, si les platicara, pues a lo mejor algunos muy fans de unos grupos se darían cuenta que que son cucarachos, son gachos, son gachos. Me ha tocado estar en escenarios en los que ya a punto de empezar vienen y me dicen, eh, que no uses la batería. O sea, ¿cómo que no uses la batería? No hay otro escenario. Pues no uses la batería. Y en ese momento hay que armar una batería. Es triste, cabrón, es triste. Es triste la música norteña, el apoyo que nos damos como colegas. Pero pues así es. De algún modo te vas contaminando. Y para cuando acuerdas ya de repente empiezas a tomar actitudes así, lo dices, a ver, espérame, espérame, Charlie, tú no eres así, güey. O sea, pero es un virus que está, un pinche cáncer que ya está lanzado en el medio grupero. Y pues qué triste, ¿no? Esa es mi anécdota. Esa es mi historia, mi perspectiva. Imagínense los demás compañeros músicos, las que han vivido. Pero bueno, ahí luego les platicaré otro anécdota. Espero les haya gustado y muchas gracias por comentar y por compartir también mis anécdotas. Y aquellos que me tiran machín a veces hacen comentarios sin tener fundamentos ni conocimiento de lo que digo. Y dicen unas cosas que no te pases. La neta me río, me da chingo de risa. O sea, hasta de ellos disfruto. O sea, la gente que habla bien, con madre. Pero los que dicen babosadas o me tiran, me dan risa y digo, no manches, cómo me divierto con ellos. Entonces también a ellos les doy un like. Gracias. Dios los bendiga. Yo soy Charlie Grupo Torrente. Y esperen más. Saludos. ¡Ánimo!